¡Hola! Puede que os guste el deporte o que no seas un fan, pero hay un nombre que seguro que te suena. Rafa Nadal. ¿A quién no le suena en el mundo este nombre? Y estoy segura de que te guste o no te guste el tenis, has vivido, has sufrido con él y te has emocionado como el que más. Nunca jamás me había declarado yo fan de este deporte hasta que vi a este joven medio aquí jugando y haciéndolo de una forma increíble. Aunque no sepas de psicología, aunque no sepas de emociones, es una persona que no deja indiferente a nadie. Este libro, este resumen, es la historia de Rafa Nadal y se llama Mi Historia. Antes de empezar quiero comentarte que en la descripción te he dejado un pedazo de regalo increíble y es que tenemos una clase de dos horas en la que te enseñamos a multiplicar por cuatro tu velocidad de lectura. Tiene precio, un precio de 97 euros y ahora mismo durante 24 horas le hemos puesto un precio muy chiquitito, solamente 11 euros, para que puedas aprender a multiplicar tu velocidad de lectura. Leer mucho más deprisa y además comprender mucho mejor. Así que bueno, la tienes aquí abajo disponible, es una formación muy potente, tienes un tutor para preguntarle cualquier duda que tengas y es un precio, vamos, ridículo, 11 euros, porque quiero realmente que lo hagas. Y lo tienes aquí abajo en la descripción. Así que, lo dicho, desde que estás viendo este vídeo tienes 24 horas para aprovechar esta oportunidad y si tienes que hacerlo es ahora porque ya estás leyendo, estás aprendiendo, hacerlo mucho más rápido, hacerlo mucho mejor y comprender mucho mejor la información es algo que desde ya te va a cambiar aquí dentro algo y va a hacer que evoluciones mucho más en tu día a día. Me ha encantado mucho, 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 mucho el libro, porque Rafa a lo largo de estas páginas nos expone un poquito de su mundo. Es impresionante, impresionante cómo recuerda cada uno de sus partidos, cómo recuerda las bolas importantes y también deciros que bueno, para mí el contexto de este libro ha sido aún más especial porque venía de leer el de su tío, el de Tony Nadal, en el que el título ya dice mucho y es que él dice todo se puede entrenar. Tenía muchas ganas de saber lo que opinaba el entrenador del que ha sido número uno del mundo y por supuesto quería conocer la versión desde el otro lado y no ha defraudado, de verdad. He de admitir, he de admitir, este libro no me lo he leído en menos de una hora, no me lo he leído en menos de una hora, me lo he leído exactamente en una hora y cuarenta minutos ¿Por qué? Porque me ha atrapado, o sea, me ha atrapado. Es impresionante cómo sus historias, cómo sus anécdotas hacen que sientas con él, hacen que sufras con él y hacen que te emociones por supuesto con él. ¿Dónde arranca el libro? Pues el libro arranca en algo que fue espectacular para la carta de Rafa y fue cuando ganó Wimbledon en 2008 contra Federer. Bueno, seguro que es una de esas imágenes míticas que todos tenemos en la retina que es cuando vimos a Rafa caer en aquel suelo tirado boca arriba, la final en la que Federer no tenía consuelo posible en la que todos, o sea, me incluyo, o sea, es que lo volví a leer y lloré, o sea, lloré de la emoción porque sentí lo de Rafa. Para que os pongáis un poco en contexto por qué fue tan importante ese Wimbledon para Rafa, aparte porque se le resistía y parecía un sueño que no en qué iba a llegar, Rafa venía en 2006 y en 2007 de haber llegado contra Federer pero no haberlo conseguido. La de 2006 para él fue dura pero fue de forma diferente a como lo sería la de 2007 aquella derrota. En 2006 cuando se enfrentó contra Federer, ¿qué es lo que ocurrió? Pues para él ya era un mito estar ahí en esa final cara a cara con el que era técnicamente el mejor jugador del mundo. Me encanta porque en la descripción Rafa dice hay gente que, bueno, muchos deportistas entrenan con dolor, están acostumbrados a llevarse al máximo pero es que Federer es un tío que es como si hubiese nacido para jugar al tenis y es el mejor. Lo sufre, está genial, ha sido diseñado para jugar a este deporte y es lo mejor de lo mejor. Entonces cuando llegó a esa final Rafa sabía que Federer era el mejor del mundo y que si había alguna oportunidad era peleándola con todas. La peleó con todas, no consiguió, se fue muy tocado y de hecho Tony aquí lo comentó también en su libro que decía, es que Tony no sé si voy a poder volver aquí, he llegado una vez, no sé si volveré y Tony insistía de que volveremos, volveremos y ganaremos. Al año siguiente se volvieron a ver, de nuevo, en esa final, ¿qué ocurrió? Esa final fue aún más dura para Rafa porque hubo una cosa que Rafa no se perdonó nunca, no se perdonó nunca pero él lo utilizó como meta, lo utilizó como aprendizaje y es que a él le falló la cabeza, ¿vale? De esto nos habla en el libro del poder de lo que creemos nosotros, de centrarnos en nuestra propia seguridad en punto a punto y no dejar que lo de fuera nos presione y nos condicione, ¿vale? De hecho, me resulta muy curioso como a veces, a veces hay una cosa impresionante que es el miedo a ganar. O sea, que ha habido puntos que los ha perdido porque le embargaba la sensación de es el último, es el último y que hacer que su concentración se vaya de ese punto y hacer que lo pierda. Esto creo que lo hemos vivido a veces y fue una de esas cosas, ¿no? Que le pudo recordar a Rafa ese 2006. Tienes varias bolas de partido donde te lo juegas todo, donde ya lo veis, esta bola es mía, este partido es mío y se te va. Y se te va porque ya estabas pensando en ese más allá en lugar de estar en este punto y peleándolo. Pues ahí, ahí arranca la historia de Rafa en lo que supuso para él aquella derrota de 2007 y como aquello se dijo a sí mismo que nunca más le volvería a fallar la cabeza. Aquí hay una cosa que coinciden los dos, tanto por un lado su entrenador Toni como Rafa, y es que nos hablan de dónde viene Rafa. Pues Rafa es un niño mallorquío que va creciendo, que le gusta muchísimo, muchísimo el fútbol, que le gusta también el tenis. Este ya bueno viene del libro de Toni Nadal, pero dice que con tres años ya lo vio jugar a la pelota y que las devolvía a todas y dijo, este, este crío va a ser el número uno del mundo. Y su hermano como el que me dijo, va, que tiene tres años ya, pero es que no ha fallado ninguna, ¿no? Muy importante para Rafa que ha sido su familia. Su familia, su entorno, y partiendo de esa propia familia, a esos amigos, a esa parte del equipo que acabaron siendo parte de ella. Eso ha sido su base. Una familia sólida, con unos cimientos muy, muy, muy fuertes, con unos valores muy instaurados. Una familia en la que había un futbolista profesional, como era su tío, que ya le fue enseñando esa parte, ¿no?, de éxito, de cómo gestionar la fama, de cómo gestionar este tipo de cosas. Su padre, que era empresario, que constantemente, pues estaba con ideas nuevas, que se estaba innovando, ¿no?, el apoyo, el cariño, esa comprensión de su madre. Una familia muy, muy unida, ¿no? Que me ha resultado muy curioso, que viven juntos hasta bien entrada la edad, o sea, no es como un 18 años, no, no, no. La familia hizo, hizo y sigue haciendo desde varias generaciones, mucho por estar todos unidos y ser una piña. De hecho, hay un momento en el que se comentan en el libro que a Rafa se le ofreció una beca para irse a Barcelona y la rechazaron. Porque lo que él tenía allí, la familiaridad que había en su casa, lo que tenía en su casa, lo que tenía con sus vecinos, con la gente de la isla, no quería perder eso, no quería perder ese apoyo. Y arrancamos desde ahí, Rafa va empezando a crecer en manos de su tío, empieza a compaginar ambas cosas, el fútbol, el tenis, cada uno exige bastante con el otro. Aquí sueltan algunos tintes y a nivel académico, como hay poquita conciliación, esto lo habla un poquito más Toni en su libro, aquí no vamos a entrar. ¿Qué influye en la carrera de Rafa? Pues llega un momento crucial donde tenis exige mucho y en el fútbol le exigen mucho, hasta que llegó un cambio de un entrenador y ese entrenador le dijo que si faltaba tanto no volviese de equipo. En ese entonces Rafa, pese a asistir poco a los partidos, era uno de los máximos goleadores del equipo, disfrutaba como el que más de ellos, pero aquel entrenador fue un antes y un después, porque dijo que esas ausencias no las iba a permitir y pese a los resultados acabó sacando a Rafa del equipo. Tal vez, si no hubiese sido gracias a ese entrenador, no tendríamos al número uno, no tendríamos el palmarés que tuvo Rafa, así que en cierto modo, el propio Rafa le da las gracias a ese entrenador por haberle ayudado a tomar esa decisión, que bueno, pues nos ha traído aquí. Así que sigue creciendo como persona, sigue empezando a ganar títulos, algunos títulos, el primero de ellos en su tierra, lo ganó, siendo cuatro años menor que la categoría en la que se encontraba, o sea, toda una sorpresa. Cosas que han sido base, la disciplina en su casa y la educación. El Rafa que nosotros vemos educado, humilde, agradecido, esto no es consecuencia de que sea así, es una consecuencia de que siempre se le ha pedido que le agradezca a los contrarios, que salga con esa buena cara, que salga con buena actitud, que pese a que haga lo que haga, esto cuentan varias anécdotas, ¿no? Siempre, siempre, siempre tenía que cumplir con sus responsabilidades. Aquí voy a dejar una pincelada que nos decía, por ejemplo, Toni Nadal, ¿no? En su libro, y decía que hay que entender la responsabilidad de las personas sobre sus actos, que a día de hoy, mucha gente con mucho talento, vemos a jóvenes con muchísimo talento, pero que se rompen en los partidos. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a trabajar con esa presión y no están acostumbrados a trabajar con esa disciplina. Rafa la tuvo desde bien pequeñito. Sí que coincide en ambas partes, en que Rafa era un niño muy bueno, en que Rafa era un niño que obedecía mucho, que se dejaba guiar y que eso pudo ayudar. Pero aún así, lo que tuvo que sobrellevar Rafa fue muy exigente. Pero ¿sabéis una cosa? ¿Sabéis una cosa que dice el propio Rafa? Él era el que más se exigía a sí mismo. Él era el que quería dar más. Aunque su tío le exigiese, aunque las formas a veces no le gustasen, él quería más. Porque como él dice, no me gusta perder ni a las cartas. Esta parte muy, muy buena. Es súper, súper competitivo. Y esto lo hacía por encima de todo, porque él quería mucho más y sabía que esta era la forma. Entonces, vayámonos a eso. El talento no es suficiente. Tenemos jóvenes a día de hoy que son el centro de todo, donde su día a día se hace como el centro de todo. Aquí, Toni lo decía a Rafa. Tú no eres más especial que nadie. No eres más especial que nadie. En el primer torneo le dijo, hay un 20% de probabilidades de que puedas ser deportista profesional y ganarte la vida con esto. Solo hay un 20%. Tienes que ser consecuente. Lucha por ello. Y siempre, 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 como se remarcaba en ese libro, siempre Toni le recordaba todo lo que había por mejorar. Todo lo que había por mejorar. Aunque ganes un partido, siempre hay cosas en las que seguir trabajando y en las que seguir mejorando. Y si algo también nos dice Rafa en este, es que él opinaba igual. Perdiésemos o ganásemos de todo partido, siempre había que llevarse alguna enseñanza. Por supuesto, por supuesto, vamos a pensar que entrenador más exigente, que entrenador más duro, e incluso el propio Rafa, admite que en algún momento ha tenido algún calentón con su tío, que han llegado a hablarse mal, pero que parte de su equipo, como los conocía ya ambos, sabían jugar con ellos y lo llevaban. Porque al final, el uno necesitaba al otro. Y Toni, pues, ayudó mucho a que Rafa sea la persona que es a día de hoy. Y Rafa le debe muchísimo, muchísimo, muchísimo a esa figura que fue Toni. Pues seguimos con qué pasó, cómo llegamos a ese 2008, al segundo. Y para él, muy, 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 muy importante fue 2004. En 2004 vendría una de las lesiones que Rafa ha seguido arrastrando prácticamente hasta el día de hoy. Y es esa lesión de pie. Una lesión de pie que ha sido redundante, que le ha llevado a ver muchos médicos, muchos especialistas y que en toda su carrera le ha gestionado mucho, mucho mal momento. 2004 también fue un antes y un después. ¿Por qué? No solo por su lesión, sino por la Copa Davis. Su primera aparición en la Copa Davis. Dentro de su círculo más cercano, aparte de Toni, de su madre, de su familia, ¿quién está? Pues está su oficio. Está Carlos Moyá, cómo no, Carlos Moyá, que para él, tanto para el uno como al otro, ha sido un enorme privilegio, lo dicen ambos, el conocerse, el poder compartir momentos y desarrollo personal como han podido convivir. La Copa Davis, Rafa era muy, 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 muy joven. Sus compañeros de equipo, obviando por supuesto al querido Moyá, tenían sus dudas, sus reticencias de si Rafa iba a estar a la altura. Y cuando llegó el partido contra, a ver si lo digo bien, Rodri, Carlos le dijo que él podía hacerlo, que tenía que confiar en ello, que sabía que podría enfrentarse ese momento y que lo había visto jugar y que necesitaba dar el salto. Rafa cuenta con muchísima emoción cómo fue para él disputar ese partido en Sevilla ante tantos miles de seguidores, sentirse en casa, dice que prácticamente partido como ese difícilmente ha vivido otra vez en su vida. Y cuando pisó la tierra, le embargó, fue una de esas veces que le embargó de verdad la emoción del público que le llegó, que ese día perdió un poco los papeles, porque él decía estar siempre muy concentrado y que se dejó llevar por esa emoción y sí que ganó ese partido, por supuesto que ganó ese partido y todo lo que llevó y que lo guarda dentro de su corazón con muchísimo, muchísimo cariño y con muchísima gratitud hacia Moyá por esa oportunidad porque significó mucho para el equipo y para el inicio de su carrera y para que él pensase que de verdad podía llegar lejos. Fijaros, 2004, poco más tarde, llegaría ese primer Wimbledon y Rafa para él fue como descorchar la botella aquel partido. Luego seguimos con 2006. En 2006 tenemos aquí una pequeña recidiva donde Rafa pues por lesiones y demás tiene una pequeña caída. En Nike se dejan la piel para que esa lesión de tobillo que había vuelto de piel, que había vuelto a salir, hacen muchísimas, muchísimas medidas, crean un zapato específico para él, para que el apoyo sea lo más ergonómico posible. Rafa se da cuenta a partir de esta lesión que se agrava mucho que no necesita entrenar tanto, sino ser más eficiente. De hecho, hay una parte aquí donde su preparador dice, me preguntan muchas veces cómo entrenar Rafa, ¿no? ¿Qué tipo de ejercicios haces? La verdad es que Rafa prácticamente no hace carrera, prácticamente no hace nada de gimnasio, sino que él juega y cada vez juega más lo justo para ser eficiente sus partidos. Dice, ya juega mucho, no necesita machacarse tanto porque se mantiene, ¿vale? Esto es algo que han ido aprendiendo, que han ido cambiando a lo largo de los años y han visto que no necesitaba tanto porque la necesidad real de un partido no es tan así, no son carreras, no son sprints tan largos, no tienen nada que ver. Entonces con lo que él ya hacía ya era suficiente y admite cómo a lo largo de esos años cada vez esa dosis, esos entrenamientos tan largos, tan largos han ido yendo a menos y lo han ido haciendo de forma más eficiente y de forma mucho más ergonómica para él. Sí que hay un momento aquí que nos reconoce Rafa que para él fue muy duro en su carrera y es cuando sus padres se separaron, ¿no? En mitad, si puedes, por 2005, 2006 más o menos en esa pequeña recaída que tuvo le anuncia a sus padres que no están bien, que se van a separar y claro, para Rafa se desmorona un poco su mundo, se desmorona aquello que es la seguridad para él. Una cosa que nos reconoce Rafa que le centra mucho en los partidos es mirar al fondo y ver a su familia y a lo suyo. Ellos son los que le dan tranquilidad. Es bonito, me pareció bonito, ¿no? como madre cuando su madre reconoce que Rafa es un niño normal, que tiene miedo a la oscuridad, que tiene miedos como todo el mundo, que puede llegar a ser una persona tímida, que puede llegar a ser una persona pues que tenga miedos como tú y como yo, que tenga desconfianza en sí mismo muchas veces, más de lo que puede parecer. Pero cuando lo vemos ahí, cuando lo vemos en el partido, es otra persona, es otra persona, pero su madre sabe que su hijo está ahí. Y para él, para él, eso era una seguridad enorme. Cuando vio tambalearse ese Pilar que era su casa, le costó, le costó un tiempo, le acabó pasando factura, al principio parecía que no la afectaba, pero luego se vio como en algunos partidos ya empezaban a dolerle las rodillas, tuvo una recaída ahí, bastante importante. Y es donde se vio que él echaba de menos ese que había sido su núcleo hasta que se adaptaron, hasta que consiguió recuperar esa seguridad en su casa y en los suyos, ahí hubo un pequeño bache para Rafa. Para que veáis, o sea, nadie es perfecto, todos tenemos nuestras pequeñas cositas y el propio Rafa ha ido aprendiendo y se ha ido adaptando. Tal y como decía su tío Tony Nadal, todo se puede entrenar, todo se puede mejorar. Lo que escogemos nosotros hacer con las adversidades y con los problemas es lo que va a conseguir que nos vayamos hacia adelante, que vayamos a más, vayamos a menos. Hay una expresión que me ha encantado y es que dice, no sé, hay gente que dice que ha sido mala suerte, que Federer esté en mi mismo tiempo y él difiere de eso. ¿Por qué? A lo mejor yo no hubiese sido tan bueno si Federer no hubiese estado en la misma época en la que he estado yo, si Djokovic no hubiese estado en la misma época que he estado yo o viceversa. Tal vez Federer no hubiese mejorado tanto si no hubiese tenido a alguien como Rafa o como Djokovic aquí que coincidan tan buenos tenistas en esta época ha sido un regalo para nosotros, ha sido algo que llevaba eones sin verse. Así que la verdad que es muy, 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 muy bueno. Me ha gustado mucho también Rafa la cantidad de rituales que tiene, la cantidad de rituales que tiene, esto es asombroso, ¿vale? Desde lo de beber los mismos sorbitos de cada botella cada vez que sale, el tema de la ducha fría antes de salir, lo de la cantidad de pipis, esto me he visto y yo reconocía ahí. Cuando tenía algún partido o algo, a mí también me da por ir mucho al aseo. Pero si os fijáis, cuando que empezáis a leer un poquito sobre psicología, sobre meditación y demás, es impresionante cómo lo hace meterse en su papel, cómo le centra en el aquí y en el ahora y en su objetivo. Y volviendo a ese gran Wimbledon del 2008, donde nos empieza a relatar cuando se cruza, no sé si lo sabéis, en Wimbledon, comparten vestuario. Yo esto no lo sabía. Entonces ellos están en el mismo vestuario, Federer y Rafa estaban en el mismo vestuario y nos va relatando pues la actitud de Federer, que se ha dado un saludo cordial y cómo Rafa ese año mentalmente iba muy, 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 muy preparado, muy, muy consciente. Desde el otro lado, su familia nos dice que para ellos fue tan duro que lo vieron pasarlo tan mal el año anterior que iban muy preocupados a ese evento. El propio Tony lo reconoce en su libro que en esa final iba con mucha precaución cuando iba a hablarle ese discurso final a Rafa antes de entrar a la pista quería darle ánimos, quería infundarle, le daba miedo cierta fragilidad por cómo lo vio derroto en el año anterior porque Rafa estuvo más de media hora inconsolable llorando, 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 llorando porque no se perdonaba a sí mismo lo que se había fallado, lo que había dejado escapar entre sus manos y la responsabilidad que tenía con él y se prometió a sí mismo que eso no le volvería a pasar. Así que un año más tarde ahí estaba Rafa frente a Federer y sabiendo que había un 50% de probabilidad para cada uno de ganar esa final y que él este año iba a aprovechar su 50% y no iba a perder una sola oportunidad porque iba a ganar bola a bola bola a bola que nunca más iba a pensar en el partido como lo gano lo pierdo o esta bola ya lo he perdido no, pelear cada bola como si fuese la última y como si fuese la única y Toni relata en su propio libro como para él fue una sorpresa lo sereno que estaba Rafa lo tranquilo y lo seguro de sus capacidades que estaba y como salió ese día a la pista para quien no lo sepa este partido fue el más largo que se recuerda de la historia de Wimbledon fue una pasada tuvo que interrumpirse varias veces a consecuencia de la lluvia y aquí Rafa nos va relatando a lo largo del partido como fueron los saques de uno como fueron los saques de otro aquí pues podemos pegarnos un tercio del libro pero si hay algo que recordamos todos hay algo que recordamos todos fueron esas 3-4 bolas de partido fue ese momento que lo hubo hubo un momento hubo un momento en el que Rafa en el que Rafa tambaleó un momento en el que Rafa pensaba que lo ganaba y al perder aquella bola de partido tambaleó un poco pero se recuperó y lo vimos todos lo vimos todos vimos vimos a Fedren notar que se le escapaba vimos a Fedren sobrepasado vimos a un Fedren que no daba crédito que el mejor o sea tengo los pelos de punta ahora mismo el mejor partido que he visto en mi maldita vida de tenis y creo que ha sido el único partido que me he visto entero y todavía no recuerdo y se me ponen los pelos de punta los comentaristas como lo decían que probablemente ha sido el partido de mayor calidad jamás visto en la historia y los dos los dos tanto Fedren como Rafa se dejaron la piel en ello pelearon hasta el último maldito punto y eso chavales eso chavales es una lección de verdad para todo el mundo porque ciertamente es así hasta el último minuto no hay nada perdido y hasta el último punto no hay nada perdido una vez más actitud 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 eso es algo que se repite muchísimo tanto en el libro de Tony Nadal como en el de Rafa Nadal si algo le decía a Tony es siempre buena cara siempre actitud positiva siempre 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 actitud positiva como volvíamos a decir la disciplina la disciplina es lo que puede marcar la diferencia en una situación como esta el haber pasado como contaba Rafa algunas anécdotas de yo salía por la noche de fiesta y a mi Tony no me decía tú no salgas de fiesta a las 9 nos vemos a entrenar vengas como vengas y entrenas con buena cara o sea vienes a las 9 como un reloj y te quiero entrenando con buena cara lo que tú hagas es responsabilidad tuya Tony le decía puedes tomar tus propias decisiones cuento una anécdota a los Rafa en París que haciendo haciendo pues un torneo le regalaron unos croissants Tony pidió no comerse los suyos y él se comió los suyos y los de Tony una hora antes del partido ¿qué aprendió? pues que comerse algo que es de difícil digestión no le sentaba bien para hacer un partido ¿pero le dijo algo Tony? Tony no dijo nada pero le dijo tú tienes que aprender la responsabilidad tuya para con respecto a las cosas otra anécdota que nos cuentan es por ejemplo con las bolas ¿vale? en el Open de Estados Unidos que es otra de las historias que nos cuenta más adelante Rafa se quejaba a su tío de que las bolas no eran como las que estaba acostumbrado a bolear y que no tomaban el efecto que a él les gustaba y Tony le dijo aquella primera vez pues muy bien tenemos la opción de que sigas llorando y que te quejes hasta que las bolas hagan lo que según tú tienen que hacer o si quieres pierdes el partido nos queda una semanita y media de verano nos vamos a Mallorca y ya está y disfrutamos del verano con los amigos bueno pues aquel primer partido pues sí sí que lo perdió sí que lo perdió tiempo más tarde y disfrutaron el verano y se lo pasó pipa a nuestro querido Rafa y pues con los suyos que es lo que necesitaba en ese momento volvió Rafa a jugar con las mismas bolas y ganó ¿qué le dijo su tío? oye Rafa ¿no decías que estas eran las bolas que no te tomaban efecto y que no te apañabas con ellas y que tenían la culpa de que hubieses perdido el anterior partido? Rafa ¿qué le contestó? sonrió ¿por qué? porque aquí sí que tuvo la actitud de que quería ganar porque aquí sí que se dijo que las bolas aprendería a adaptarse a ellas y que conseguiría que hiciesen lo que él quería fijaros la actitud lo que tiene que ver y esto hay un capítulo exclusivo 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 para ello que lo llama el poder el poder de la mente maravillosa o sea de cómo la cabeza la cabeza puede conseguir y es la diferencia entre que ganemos un partido o no lo ganemos ¿por qué? porque si hay dos jugadores exactamente iguales exactamente al mismo nivel ¿cuál puede ser la única diferencia que haga que la balanza se inclina a tu favor o al suyo? como tú gestiones la presión como tú lleves un punto del contrario esto puede ser la diferencia entre ganar o perder un partido y la actitud ¿quién no recuerda la actitud con la que Rafa sale en la pista? ¿quién no recuerda esa persona que te devuelve la mirada segura de sí misma segura de que va a pelear hasta el último maldito punto así caiga desfallecido? ¿quién no recuerda ha sido espíritu por eso porque es incansable es agotador ¿y qué supone eso para la persona que está delante de él? pues aquí es donde llegamos al Open de Estados Unidos de 2010 donde Djokovic ya resonaba bien fuerte donde Djokovic era una gran promesa aún más joven que Rafa y que venía pisando pisando muy muy fuerte llegar a esa final no fue fácil y Rafa admite que no las tenía todas con él que sabía que Djokovic probablemente fuese superior a él y que si tenía solo una 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 maldita probabilidad de ganarle a Djokovic lo iba a hacer lo iba a hacer porque tal y como aprendió en 2008 en Wimbledon su cabeza no le iba a fallar porque si él si Djokovic fallaba alguna eso podía ser la ventaja suficiente para que él ganase el partido y fue un partido impresionante impresionante y que finalmente acabó cayendo al lado de Rafa además yo vi esta final o sea vi esta final porque Djokovic es verdad que en ese momento también sonaba sonaba mucho y justamente puse la televisión para ver ese final y cuando Djokovic falló aquella última bola fue magia o sea fue magia ¿por qué? porque puso a Rafa en la cima del mundo que es como se llama ese capítulo en el libro consiguió algo algo que para él ya no tenía no tenía no tenía medida o sea ya el Open el Open de Estados Unidos para él fue lo más lo más que podía lograr como tenista lo máximo luego estarían pues ganar los Roland Garros que ha ganado todo el palmarés que tiene su historia que me lo vaya a perdonar que no me lo sé me lo debería tener tatuado pero aquello para él fue un oh Dios mío sí que es posible tío sí que lo has conseguido y por ti y por tu cabeza y una cosa que remarcan tanto Rafa como Tony en ambos casos es siempre poner objetivos nuevos siempre seguir en el camino del aprendizaje salen nuevos deportistas mejores deportistas y lo que nos dice el propio Rafa es que mientras él pueda seguir aprendiendo y dando lo mejor de sí ahí piensa estar porque seguir aprendiendo como persona seguir con exactitud eso es un regalo es un regalo para todos me ha encantado mucho este libro la verdad que entre anécdotas de su familia su equipo con su tío Tony ha sido muy 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 bonito muy enriquecedor y una sabia lección una sabia lección de uno de los más grandes que como él diría en su como él dice en su propio libro es un Clark Kent también vemos a Superman muchas veces pero detrás de ese Rafa hay un chico normal que sigue yendo a su casa a Mallorca porque es donde se siente tranquilo es donde lo tratan como uno más es donde se siente más que arropado y que ¿cuál es la enseñanza? cualquiera de nosotros puede ser un Superman es cuestión de actitud y de disciplina espero que os haya gustado Chau 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 Chau